¡Hola Libra! Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022 y toma la distancia necesaria de los problemas para cambiar la perspectiva acerca de ellos. Tu libertad no puede estar limitada o te ocasionará pesar y tristezas. Nada debe enclaustrar a una persona como tú que busca correr y sentir la tierra fresca bajo sus pies. Así eres tú y mereces la libertad de sentirte a gusto con tu profesión, tus finanzas, tu familia o tus amigos. Aunque identifiques una verdad y quieras gritarla al mundo entero, hay quienes no están preparados para conocerla o para reconocerla y a pesar de que sientas que estás hablando en un tono normal, baja un poco el nivel porque puede que hoy estés más estruendoso o estruendosa que otros días. La luna, en su trazo celeste de hoy, beneficia tus metas con su claridad. Así que es buen momento para hacer planes, conformar ideas de crecimiento, viajes y expansión. Evita poner el dedo en la llaga ajena. Cuidado con colocarte en un pedestal y mirar a otros por encima del hombro porque, aunque tengo que decirte que siempre, da igual cualquier signo, hay momentos en los que sucede, cultivar tu humildad debe ser un hábito constante en tu rutina. Si no, puedes llegar a resaltar esas características incómodas que puede que tengas y las estés negando. ¿Sabes lo que pasa, querido o querida? Que estás en un punto en el que probablemente inicies una transición interna y tal vez muchos o muchas ya lo estéis sintiendo. Entonces, cuando hay transformaciones internas, pasamos unos días en los que hay incomodidad dentro de nosotros. No sabemos qué pasa, que las cosas nos molestan. Y no está mal admitirlo. No está mal admitir que no estamos en unos buenos días. Es algo muy subjetivo, ¿eh? Porque cuando vienen cambios generalmente se revuelven algunas cosas. Me estoy refiriendo a cambios internos. Lo positivo, que estás madurando. Y esto hay muy pocos signos que lo hagan. Y tú eres el afortunado o afortunada. Así que, oye, si hoy te molesta que una persona se salte un stop o que una persona cruce la calle sin mirar o que... No te molestes. No te amargues por cosas que no estás haciendo tú, que son de los demás. Entonces, si te percibes así como un poco, como se suele decir aquí, pejiguero o pejiguera, como inquieto o inquieta, respira profundamente y asume que estás en época de aceptación. Y esa es una virtud maravillosa que ya me gustaría a mí que otros signos tuvieran, pero que tienes tú, que es fantástica. Es como lo del ave fénix. Volver a renacer dentro de ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuando las nubes oscuras del pesimismo o la melancolía cubren y no corres lejos de ellas, puedes enfermarte. Este es momento para reconciliarte con lo devenido, con los golpes que el destino te haya podido deparar, con los fracasos también y con los deseos insatisfechos. Como te comentaba hace un instante, todas esas frustraciones puede que estén emergiendo. Esto tiene un valor inestimable para tu salud porque tu vitalidad está íntimamente relacionada con el optimismo para llevar una vida plena de sentido y alegría. Con la suficiente fuerza y resistencia, poco a poco va a ir tomando forma ese optimismo, esa fe en el futuro y la confianza en un mundo mejor, que estarán repletos de la más profunda convicción y que traen todo lo positivo que quieres para tu realidad. Cuando eso sucede, te habrás sobre todo olvidado de jaquecas y dolores de espalda, que hoy probablemente sientas ahí un pinchacito en la lumbar, así que procura estar en modo relax. En cuanto al ámbito del trabajo, para ser eficiente principalmente lo que necesitas es la claridad de tu pensamiento. La luna imprime hoy sobre ti una necesidad de desplegarte y desligarte de personas y de problemas con el propósito de observarlos desde otro punto de vista más certero, para después tomar acción de vida. Eso puede sacar de onda a más de uno si no tienes el tacto suficiente para manifestarlo. Poner en marcha tus sueños es imprescindible y como bien reza el dicho, prefiero apuntar mi flecha al sol y darle a un águila que apuntar a un águila y darle solo a una roca. Así que no bajes la meta, aumenta el esfuerzo, ya que los altibajos son parte del entrenamiento. Y para los que estéis buscando trabajo, probablemente hoy te vuelvas tremendamente práctico o práctica en la búsqueda. Esto es una virtud maravillosa porque te quita de muchísimos dolores de cabeza. Probablemente vayas a lo obvio y no dudarás, si llevas tiempo buscando trabajo, no dudarás en bajar un poco el nivel de expectativas y el nivel de requerimientos. O sea, tú a lo mejor tienes una diplomatura o una licenciatura, pero no te preocupará tener que bajar a un nivel inferior simplemente por el hecho de tener trabajo, por el hecho de trabajar y seguir buscando algo de tu sector. Así que probablemente hoy esa adaptación ya sea algo mucho más evidente y, por supuesto, eso favorecerá que encuentres un trabajo antes de lo que imaginas. Que será momentáneo, será un tránsito hasta algo nuevo y distinto. En cuanto al ámbito económico-financiero, aunque haya traspiés, siempre te sigue la suerte. Es buen momento para moverte en pro de tu estabilidad financiera y monetaria. Si necesitas hacer un par de malabares con tus finanzas para realizar una inversión en la que confías que generará dividendos, puedes intentar hacerlo siempre que lo tengas muy, muy claro. Revoluciona tus conceptos acerca del dinero y no le sigas teniendo miedo al éxito. Pisa fuerte hacia adelante y confía en tus propios aliados. Que eso también está bien. Tanto si tienes empresa propia como si trabajas para alguien, como si hablamos de una economía doméstica, muy pronto se va a ir estabilizando. Y para el tema del amor, estar rodeado o rodeada de multitud de personas y no darle suficiente espacio a tu pareja para compartir los dos solos puede causar deterioro en la relación. No todos poseemos las mismas necesidades de tiempo, de cariño y de amor. Cada persona es un mundo. Hay parejas que son como un cactus, resistentes y con solo un tanto de agua es también para florecer en su momento. Y otras son más como orquídeas finas y delicadas, que necesitan atención y cuidados regulares. Identifica las necesidades de tu pareja con tu intuitivo interés por los semejantes y adecua todo el estilo de tu coquetería para canalizar esa historia al nivel superior que visualizas. Si estás soltero o soltera, tus ideas no deben ser solo castillos en el aire. A veces pareces estar tan enamorado o enamorada del mundo que el despiste te puede sorprender aceptando una persona en tu vida que no te convence del todo para luego saltar a otra que te convence un poquito más para finalmente regresar al anterior porque comprobaste que lo que notaste fue un reflejo de ti en él o en ella y no un blanco de la flecha del amor que lanzaste por los aires. Yo creo que se ha entendido bien. Estás en una época en la que probablemente conozcas a varias personas y estés tanteando un poco la situación. Y sí, sí, ya sé que puede ser que estés escuchando esto y mires a los lados pensando ¿dónde está esa gente que no conozco a nadie? Bueno, date tiempo porque vas a entrar en una época más sociable de lo que tú mismo o tú misma esperabas y eso va a ser muy interesante para ti porque va a ser también parte de esa sorpresa. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está muy alta con un poquitín de actividad febril, en especial horas de la mañana. Cuando digo actividad febril me refiero un poco de estrés, un poco de alteración de Dios mío que no llego a ningún lado, que voy con la lengua afuera y el hígado en la mano. No, pues cálmate un poco porque vas a acabar haciendo igual las cosas, vayas a prisa o vayas lento o lenta, o sea que igualmente se hacen. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tienes en ti el potencial para atraer todo lo que deseas y lo sabes, lo sientes, lo logras. Apunta a cuantos objetivos quieras y algo va a salir porque el universo está de tu lado. En negativo, ten cuidado con atormentar tu propio espíritu con las sombras de la pesadumbre, incluso si es a causa de las cuestiones débiles y porque la nobleza de tu alma te lo exija. Puede ser perjudicial para tus propios proyectos. También ten cuidado con lastimar a otros con comentarios demasiado francos, en especial a los seres sensibles. La luna a cada uno afecta de una forma diferente. A ti puede hacerte sentir eufórico o eufórica, mientras que a otros signos les haga sentir bastante susceptibles. Cada uno lo siente de una manera. Hay gente que le afecta la luna llena y hay gente que no, y hay gente que le afecta la luna nueva y hay gente que no. Así que eso depende mucho de la carta natal en el momento del nacimiento. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes muchísima certeza. Las cosas salen bastante bien, en el sentido de que parece que todo se pone en su lugar, se establece, se pone coherente, sin ningún tipo de problema. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día fascinante, con una alegría, con una capacidad de liderazgo maravillosa, muy fuerte. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis también hay muy buena comunicación y sobre todo con Géminis hay emociones a flor de piel, bien sean de amistad, de pareja o de lo que sea. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana Libra!